Amor, ¿qué andas haciendo? Acá estoy manejando, ¿qué pasó? No, nada, ¿quieres mirar el retrovisor? Aguanta Tengo mi... Ala, no Fui tan mala madre, Wally Me llamo... Me llamo Billy Ya, qué triste Banda, ahora que estamos todos en casa Es normal Es normal que el mal se derribe Madres, qué pedo No va a resistir, va a estallar Yo, creo que como en un mes y medio Ya podremos salir Coronavirus Ah, creencia de gente pendeja La mera neta, man Bueno, quiero que me hagas este tatuaje igualito Así de poderoso Algunos centímetros más tarde ¿Qué pedo? Es hermoso Y en otras noticias Bad Bunny confirmado Tiene coronavirus Y podría morir Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Ya me vi el día de mi boda ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué galeadaso! ¡Galeadaso! Huye, simpa Huye Huye lejos Y nunca regreses El diseñador freelance De la familia Viendo como los demás No resisten el encierro Bate ¡Qué vergüenza! Terremoto COVID-19 Terremoto y COVID-19 Chao ¿Qué? ¡Ascara! Cuando cambias tu foto de perfil Y ya tienes dos me encanta Elmo hace que las perras se ponen en fila Elmo es chingón Cuando la tóxica se preocupa de tu salud Pero qué onda Su nivel de toxicidad Es de 7.000 Y ahora es de 8.000 Y sigue subiendo Es de más de 8.000 ¿Qué? ¿8.000? Cuando pisas la pata de tu perro Y él suelta un triste quejido ¡No! 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 Cuando tu amigo corta con su novia Para pasar este 14 de febrero contigo ¿Puedo? ¡Abrázame hermano! ¡Sí! India Tengo miedo Tengo ¿Pero qué? ¡Ay! Los niños de ahora Ya no se asustan con nada El cubrebocas perfecto No exige Esas son referencias chicos Referencias Cuando terminas de leer tu poema Y la maestra Y la maestra dice que le gustó tu rap Verás Es porque soy negro Mi crush tardándose 7 horas en contestar Yo demorándome 2 minutos Te lo mereces Traigo helado en el auto Te lo mereces Eres un criminal Se entera que su esposa era hombre después de 19 años Son los huevos Kinder sorpresa El profesor Si tienes 10 manzanas Y tu amigo te quita 4 ¿Qué tienes ahora? Yo Un amigo El profesor Pensé que era un perro Ya ¿Qué? ¿No es un perro? Nunca lo sabremos Hola gente Les quiero pedir un favor Lo que pasa es que tengo un rato sin trabajo Y mi esposa está embarazada Tiene 8 meses Ya pero nace el bebé Falta poco Y como no tengo trabajo No le he comprado las cosas esenciales Para cuando nazca Y quería pedirles un favor Si conocen algún trabajo Donde acepten embarazada ¿Qué? Se los agradecería mucho Ya que no puedo trabajar Porque hace mucho calor Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos Cuando te enteras que tu ex te abandonó Para que te enfocaras en tus estudios Y fueras alguien en la vida Te amaba al otro Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a tu ex No mames Qué asco En Oaxaca Ignoran la cuarentena Y hasta crean la copa COVID-19 Si nos va a llevar Que nos lleven limusina Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la suegrita Asco tu programa amiga Hombre ciego Suplica llorando Que le devuelvan a su perro robado Cuando tu mamá intenta pegarte con la escoba Pero ya eres grande Ah perro traes la venenosa Porque soy el más perro En otras noticias noticiosas Spider-Man compra víveres para ancianos en cuarentena Ese verga es mi ídolo a la verga Se dice que las personas que caminan rápido son menos felices Cuanto más rápido caminas más infeliz eres O antes de salir corriendo le das un navajazo al Ben que asaltaste Es el sello de Donnie Cuando YouTube te pone un anuncio Diciéndote que te quedes en casa Adivina donde estoy Al fin la dejé ir Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Guas guas Estoy bien pendejo Estaba buscando el celular Con la linterna del celular Guas guas ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Di algo o van a creer que eres idiota ¿Y lo encontraste? No entendí ¿En dónde estaba? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Disney XD Muere para siempre F En España Aguanta, aguanta, aguanta Este, este Se me hace familiar Yo te conozco Que te regale flores a trae Uy, 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 uy Uy, uy, uy Pero que te regale un quintal de papas enamora Uy, uy, uy No, no, no Esta es otra onda, chicos ¿Qué vas a ver tú? Este romance de nuevo Mi manera es la manera de los dioses No, co... Eres perfecta, mami Por ti, baby Sería Batman Está más perfecta tu novia No más He dicho Caso cerrado Mira, ahí está el que iba a celebrar su cumpleaños en mayo Ana Ruiz Díaz Te voy a hackear tu cuenta Oh, por Dios Tengo miedo No, por favor ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Sí, pero antes necesito dos cosas Me muero ¿Cuál es? Tu correo y tu contraseña ¿Qué? Correo Contraseña Gracias, ahora sí te va a cargar la vena Y en otras noticias noticiosas Para olvidarla Algo está depredando a los inmensos tiburones blancos Y no son los humanos Y ento ¿Qué pacífica la vena отсmberada? Y no son los mice Ganondillas Las guitarras Las lite Las 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 ¡Suscríbete!